Quiero un típico que no se recuque Si no puedo mañana cantar y cantarte, mirarte y tocarte, linda sobre esta arena Si no puedo mañana bañarme, secarme, curarme y saciarme En tus dilemas, quiero cierre Quiero cierre Quiero cierre Quiero cierre No te vayas, bella noche, no te robes ni mis dores, ni mis estrellas Que la muerte no nos lleve de este mundo tan bonito Que no es de ella, que no es de ella, que no es de ella, que no es de ella Que no es de ella, 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 que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.